En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos y bienvenido a esta sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que tiene por propósito continuar con el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y a las penas aplicables a todos ellos correspondientes a los boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Le damos la bienvenida a la senadora Luz Evans Berger, al senador José Miguel Insulza que reemplaza en esta sesión al senador Alfonso Durreste y le voy a dar la palabra al señor secretario, don Julio Cámara, que va a leer la cuenta. Buenos días, señor presidente. Y al senador Rodrigo Galilea también le damos la bienvenida. Se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual excusan su asistencia del señor ministro a la asociación programada de hoy por un motivo de iniciarse el año judicial. Del asesor legislativo del Ministerio de Medio Ambiente, para excusar la asistencia de la ministra por tope de agenda. Y comunica que viene el señor jefe de la División Jurídica, señor Ignacio Martínez, por vía telemática. También ha llegado uno de la ministra secretaria general de la Presidencia, mediante la cual remite un informe en derecho sobre la constitucionalidad de la nulidad contenida en el proyecto de ley que declara la nulidad de la ley 20.657 sobre el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesca industrial y artesanal, y regulaciones para la investigación y fiscalización, ley general de pesca y agricultura. De la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz García, mediante la cual remite copia de un oficio enviado a la ministra secretaria general de la Presidencia y al ministro de Justicia para solicitar la adopción de medidas conducentes a promover la discusión del proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Del área de análisis legal de la biblioteca, el Congreso Nacional, mediante la cual remite en el documento denominado Instituciones similares a la inembargabilidad de la vivienda de adultos mayores en el marco de la discusión del proyecto de ley que establece como bienes inembargables aquellos bienes pertenecientes a los adultos mayores. Finalmente, viene la solicitud de audiencia de la asesora del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Marcela Gómez, para poder exponer sobre la visión institucional en relación al proyecto de ley que establece como bienes inembargables aquellos pertenecientes a los adultos mayores. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Sobre puntos varios, ofrezco la palabra también. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, el ministro de Justicia, don Luis Cordero Vega, se comunicó personalmente conmigo para excusar su inasistencia el día de hoy. Como ustedes saben, coincidía con la inauguración del año judicial. Él tenía que estar presente, pero me manifestó su interés de que no suspendiéramos la vista de este proyecto de ley. El gobierno le ha reiterado la suma urgencia al proyecto y me ha manifestado todo el interés del ministro de Justicia en que podamos avanzar. Nosotros calculamos que faltan unas cinco sesiones para poder despachar completamente este proyecto. En este momento está presente la jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia y Derecho Humano, la señora María Esther Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y está el jefe de la división jurídica, señor Ariel Espinosa, del Ministerio de Medio Ambiente, y los asesores, señores Cristóbal Correa e Ignacio Martínez. Quiero agradecer la presencia de los profesores de Derecho Penal que siempre nos han acompañado y desde la génesis de este proyecto, el profesor Antonio Bascuñán y Javier Willemann de la Universidad Adolfo Ibañas, de la Universidad Diego Portales, los profesores Héctor Hernández y Fernando Lodoño, de la Universidad de Chile, el señor Gonzalo Medina, de la Universidad Católica de Chile, la señora Verónica Rosenbluth, y el abogado José Pedro Silva, que nos ha ayudado también en la coordinación del trabajo con los profesores. Lo que hemos conversado con el Ministerio de Justicia, y me parece muy bien, y me imagino lo van a ratificar ellos, que había un trabajo de coordinación entre el Ministerio de Justicia y de Medio Ambiente, y ya que se remitió un proyecto de similares características desde la Comisión de Medio Ambiente, ha habido cierto acuerdo de guiarnos por este proyecto como texto matriz, sin perjuicio, de que se han acogido por parte de los profesores también, que nos han ayudado algunos aspectos del proyecto que venía de la Comisión de Medio Ambiente. Pero antes de entrar a los tipos de medio ambiente, vamos a guiarnos, como siempre, por la Secretaría, porque había que resolver antes otros tipos contenidos en el proyecto, entiendo que es relativo al delito de estafa. Señor Secretario. Señor Presidente, ha quedado pendiente de discusión y de votación una propuesta del Ministerio para agregar un nuevo artículo 4C44 del siguiente tenor. Además de lo dispuesto en los artículos 27 a 31 de este código, el profesional que interviniera en la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en el presente párrafo con ocasión del ejercicio de su profesión será sancionado también página 18 de los profesores. Ubiquémonos dónde estamos. El comparado de los profesores, porque es una propuesta, el más pequeño, el que tiene ese de don José Miguel. Página 18, segunda columna. Ahí está la propuesta. El 4. Lo vuelvo a leer. Además de lo dispuesto en los artículos 27 a 31 de este código, el profesional que interviniera en la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en el presente párrafo con ocasión del ejercicio de su profesión será sancionado también con la pena asesoría de suspensión o inhabilitación para su ejercicio. La pena y su duración serán determinadas atendiendo a la pena principal impuesta conforme a las reglas previstas por los artículos 29 y 30 de este código para la inhabilitación o suspensión de cargo de oficio público. Perfecto. Le voy a ofrecer la palabra al profesor Antonio Bascuñán para que nos pueda ilustrar respecto a esta propuesta. Como el señor secretario lo expuso, esta es una proposición de la superintendencia de disolvencia y reemprendimiento y el Ministerio de Justicia que tiene por objetivo establecer una regla drástica de sanción a los profesionales que intervienen en la perpetración de delitos concursales. El diagnóstico de la agencia y del ministerio es que en parte importante delitos concursales que son cometidos en relación con empresas de pequeño tamaño responden a planes ilícitos de ilusión de responsabilidad patrimonial debida a la insolvencia organizados por profesional y entonces hay una regla especial nueva que alcanza al profesional que realiza este plan y engaña al representante legal de la empresa ya se aprobó en la última sesión y además hay una regla y entonces lo hace responsable naturalmente por el delito prometido por la empresa él no es parte de la empresa no es representante legal de la empresa pero él induce determina mediante engaño a la empresa a incurrir en esos delitos y además esta regla solicitada por la agencia y el ministerio que establece una sanción particularmente severa para el profesional exclusivamente para el profesional gracias profesor una pregunta que me surge acá estamos sancionando al profesional que se colude con la empresa que está en insolvencia para engañar para engañar a los agredores o al profesional que engaña a su representado por decirlo de alguna manera esto esto es esto es el profesional que interviene de cualquier modo ya sea como coautor ya sea como instructor ya sea como cómplice de cualquier modo que intervenga el profesional en la perpetración de un delito concursal o sea es un delito que atenta contra el interés patrimonial de los acreedores y también contra el sistema de la administración de justicia de la redistribución o de la distribución especial del patrimonio del deudor insolvente y la otra duda que surge profesor es respecto de la duración de la pena accesoria en relación a la pena principal porque pareciera que es muy amplia la libertad del juez del fondo para apreciar la magnitud estamos hablando de una sanción importante de inhabilitación para ejercer una profesión me imagino que se está refiriendo a los abogados a los contadores a quienes y pareciera estar de alguna manera bajo cierta indeterminación esta pena accesoria si podría explicarlo un poquito más lo que hace la propuesta es entregar al tribunal sujetándolo a la regla de determinación accesoria de los artículos 20 y 30 que son las reglas generales lo que hace es que le entrega el rango completo de la inhabilidad de la suspensión e inhabilidad temporal gracias profesor senadora luce benzperger gracias presidente saludar y agradecer a los profesores que nos acompañan y también a los representantes del ministerio de justicia presidente a mí me produce muchas dudas este artículo porque a ver se supone se supone que uno cree no es cierto que que las personas que cometen delitos ojalá el día de mañana puedan reacertarse y volver a ejercer su profesión adecuadamente el castigar con una pena accesoria la inhabilitación de su profesión para el ejercicio de su profesión sin especificar bien qué profesional en qué circunstancia cuánto va a durar esta suspensión me parece muy excesiva de verdad me parece excesiva porque porque vas a dejar yo no sé distinto sería por ejemplo si se trata de un delito tributario que un contador se hubiera aprovechado de su conocimiento de su profesión de los conocimientos que tiene determinada empresa para ayudar a perpetrar el delito no sé pero creo que tiene que tener alguna determinación si no prohibir el ejercicio de una profesión sé que existe en otros casos que son más graves no es cierto como médicos en fin pero así con esta amplitud me hace mucho ruido presidente muchas gracias senadora no sé si el profesor Bascuñán o algunos profesores quieren ahondar más en el punto para explicarlo o antes escuchamos al senador Rodrigo Galilea por favor brevemente perdón señor presidente brevemente la determinación la senadora ha hecho valer un punto desde luego enteramente atendible en relación con la determinación de la pena y la relativa indeterminación de la escala completa la determinación de la pena viene dada por la pena principal y la pena principal está determinada legalmente por los artículos que preceden que son los que establecen el delito concursal específico y asocian a ese delito le señalan una pena principal privativa de libertad o de multa en función de la pena principal es que se determina la pena accesoria entonces si el si el profesional es autor o si es cómplice si es autor inductor o si es cómplice va a conllevar una pena determinada como pena principal y en función de esa pena principal se va a determinar la pena accesoria y dado que las penas principales pueden ser penas de crímenes o de simple delito es indispensable que la regla de la pena accesoria abarque tanto la suspensión como la inhabilitación porque una es la pena accesoria de simple delito y la otra es la pena accesoria de 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 crimen gracias profesor senador rodrigo galilea gracias presidente también tengo algunas dudas estimados profesores porque todo la del texto del 4644 establece responsabilidad a los profesionales en la perpetración de cualquiera de los delitos establecidos en el párrafo y el párrafo 7 que básicamente tiene que ver con de alguna manera voy a ponerlo en genérico esconder bienes hay otros esconder bienes o vaciar de patrimonio una empresa hay otros que tienen más que ver con los liquidadores en fin pero en definitiva yo sé que cuando dice interviene por lo que le entendió el profesor Bascuñan está diciendo que interviene como autor o como cómplice o como encubridor pero creo que le podemos estar poniendo una carga muy grande a profesionales como voy a poner un ejemplo un abogado y llega una empresa y le dice oye hazme una escritura de venta de una propiedad y que se va a pagar en como cuota no sé qué plazo en fin oye bueno el abogado simplemente va probablemente va va a hacer lo que le pidieron nomás porque no tiene por qué decirle a su mandante oye antes de hacer cualquier transferencia necesito que me acredites o que me des una carta diciéndome que la empresa está en buen estado financiero y que esto no es parte de ningún tipo de ocultamiento ni de ninguna maniobra para eludir la responsabilidad frente a terceros acreedores creo que también en la manera de llevar la contabilidad podrían haber márgenes que son legítimos para un contador pero en que si alguien quiere llegar al punto en que una empresa se declara insolvencia establecer que ese contador o ese auditor de alguna manera encubrió es muy es muy complicado yo sé hacia donde apunta la norma pero creo que podemos casi dejar sin o sea complicar mucho la asesoría legal contable a las empresas con este tipo de con este tipo de norma si es que un abogado fue autor bueno fue autor pero no no por el ejercicio técnicamente de su profesión o el contador si fue autor fue cubridor no necesariamente por porque era contador o porque era abogado son me parece a mí merecedores de una especial sanción entonces tengo esa tengo esa duda de de que aquí estemos generando una una situación media inmanejable para el ejercicio de ciertas de ciertas profesiones porque a nadie vuelvo al ejemplo si le dicen venda esto o mire haga una donación tramite una donación de no sé qué cosa bueno el abogado simplemente lo va a hacer y no tiene por qué saber que en un año y medio más una determinada empresa a la que él le prestó asesoría iba a declararse en insolvencia no tiene cómo cómo hacerlo no tiene cómo saber entonces esta vinculación de la asesoría a que pueda casi por de pleno derecho existe esta presunción de que pasa a ser autor o encubridor me parece me parece en principio compleja no sé si no pudiesen aclarar más el punto presidente gracias muchas gracias senador Galilea yo entiendo y creo que es muy válida la pregunta y la hipótesis del senador Galilea el tipo penal ya está aprobado y esto forma parte además de de las propuestas que nos hizo el superintendente de insolvencia y reemprendimiento de lo que trata este artículo específico es de la pena accesoria de inhabilitación para ejercer la profesión determinada como hay un principio constitucional que es el de la libertad de trabajo cualquier limitación tiene que legislarse en forma bastante restrictiva acotada y establecer bien el tipo penal yo entiendo que cuando se refiere al profesional que interviene en la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en el presente párrafo y con ejercicio de la profesión requiere necesariamente acreditarse el dolo la buena fe se presume pero es valida la inquietud de la senadora de espejo y el senador Galilea estas cosas que verlas con mucho cuidado cuando se trata de permitir la pena accesoria de inhabilitación de una profesión determinada entonces si pudieran ahondar más en el tema profesor y tal vez ilustrarnos con con ejemplos de cómo se aplica también esta sanción en otros tipos penales gracias señor presidente el lo primero lo más importante es tener presente que esta no es una regla que determine ningún supuesto de hecho específico del profesional o sea no es una regla que incrimine conductas del profesional autónomamente dentro de las reglas de los delitos concursales las reglas que incriminan los comportamientos son reglas que están establecidas en los artículos que preceden del mismo parra ahí están tipificados esta no es más que una regla de sanción o sea es una regla que presuponiendo que se den todas las condiciones para imputar responsabilidad penal a un profesional por haber intervenido en la comisión del delito fundamentalmente como autor o como cómplice como cubridor también lo hace ver el senador entonces se le impone a ese profesional en la calidad de autor de cómplice de cubridor la pena que está establecida por los artículos precedentes que de nuevo una pena privativa de libertad o una pena de mundo ya esa pena se le impone además una pena accesoria de suspensión o inhabilitación que se sujeta a la regla general del código de inhabilitación de los derechos de participación política que se imponen como pena accesoria a las penas de crímenes o a las penas de suspensión entonces lo que hay es adherir esta sanción de inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la profesión al sistema general de determinación de las penas privativas de derechos como penas accesorias a las penas principales que son penas privativas de libertad o multa así que desde el punto de vista por decirlo así de la determinación de la pena y de la procedencia de la pena esto lo único que hace es injertarse dentro del sistema del código para las penas accesorias más generales que son las privativas de derechos civil ahora en relación con la duda planteada por el senador por el senador Galilea la cuestión enteramente eso va a depender de la responsabilidad penal del profesional por haber participado en el delito si el profesional no sabe lo que está haciendo entonces el profesional actúa sin dolo si no sabe que lo que está haciendo es realizar un comportamiento o asistir como cómplice a un comportamiento que tiene las características de los comportamientos descritos por los tipos legales entonces va a actuar sin dolo y si actúa sin dolo no es que lo tenga la pena accesoria no va a tener la pena principal porque no va a ser un partícipe no va a ser un coautor no va a ser un autor inmediato no va a ser un inductor del delito cometido por ausencia de dolor entonces dado que estos son todos delitos dolosos salvo el primer delito que es el delito de imprudencia y ahí por supuesto lo que hay es salvo que de nuevo sea las reglas de imprudencia están referidas al conocimiento de la insolvencia de la situación de insolvencia en lo demás el abogado va a requerirse respecto de él lo mismo que se requiere respecto de todos los partícipes y autores entonces no es que haya una situación de riesgo adicional por ser profesional sino que está sujeto todo profesional está sujeto al riesgo de ser hecho responsable por los delitos que comete con ocasión del ejercicio de su profesión no hay ninguna regla que exima a los profesionales la responsabilidad penal por el hecho de cometer el delito o participar en la comisión del delito con ocasión del ejercicio de la profesión entonces la cuestión del dolo para ser responsable profesional está decidida por el sistema general respecto del tipo específico en el cual interviene en su perpetración no hay un riesgo especial por ser profesional esto es nada más que accesorio tienen que darse todos los presupuestos principales de la pena principal y dentro de esos presupuestos están la imputación a dolo o hay prudencia en el caso del artículo 463 o demás un delito de la cosa muchas gracias profesor bascuña bueno es claro que el tipo penal ya existe y está aprobado está sancionado y esto tiene que ver más bien con la pena accesoria no sé si el ejecutivo quiere agregar algo si usted tiene alguna opinión gracias presidente por su intermedio también solo sumarnos a lo que señala el profesor bascuñán cuando la agencia propuso que se sancionara además con una pena de inhabilitación fue justamente en ese tenor que fue una pena accesoria para estos profesionales para poder de alguna manera disuadir de estas conductas es sobre todo claro una norma de prevención de cumplallas de alguna manera senador insulsa no sé si usted nos quiere ilustrar con su opinión siempre acertada he escuchado esta parte de la discusión a mi parecer es razonable plantear una pena accesoria en este caso pero es coherente con lo que existe en otros aspectos en otros tratamientos jurídicos y además creo que es razonable desde el punto de vista lógico digamos que una persona que participa que está determinada que ha participado claramente en la comisión de un delito y en virtud de su profesión pueda seguir ejerciendo la profesión sin ningún problema me parece por cierto aquí hay matices porque estamos hablando de inhabilitar o suspender puede ser por un tiempo eso se determinará de acuerdo con la regla de determinación de las penas pero la asociación de la suspensión del ejercicio profesional me parece adecuada en este caso gracias senador seguimos el aforismo de que los accesorios siguen la suerte del municipal pongamos en votación la norma me parece senador por favor le ofrezco la palabra con mucho gusto yo sigo presidente con muchas dudas respecto de esta norma también por temas de de igualdad porque un gerente que es abogado y que eventualmente cae en esto de acuerdo a esta norma podría quedar inhabilitado o suspendido en su posibilidad de ejercer como abogado un gerente que hace exactamente lo mismo y no es abogado o no es nada no tiene profesión o ingeniero comercial no sé cómo no veo cómo uno puede suspender el ejercicio de profesión de un ingeniero comercial por administrar algo siempre va a poder administrar no no sé no esto va como apuntado a creo que a dos profesiones particularmente una creo que es de los abogados los contadores cómo va a suspender a una persona de poder ejercer la posibilidad de ser contador tiendo a encontrar completamente no sé yo entiendo lo que dice el profesor Bascuñá que dice que aquí se tiene que demostrar que hubo dolo etcétera etcétera pero creo que estamos poniendo una carga una carga dispareja para un mismo para un mismo delito no sé si le han dado vuelta también a ese aspecto gracias senador le ofrecemos la palabra a los profesores hay que distinguir las condiciones que hacen procedente la pena accesoria de la mera calidad de abogado no la pena accesoria no dice el profesional que sino que con ocasión del ejercicio de la profesión y eso significa que en realizando una función propia de su profesión es que interviene en la perpetración del hecho punible y eso significa que pone al servicio de la perpetración del hecho punible todo su conocimiento y su expertise profesional para cometer el hecho y esa es la cuestión crucial que representa desde el punto de vista de la agencia administrativa y del ministerio es lo que representa una fuente importante organizada de peligro para el sistema concursal para la administración del patrimonio de las empresas que hayan en insolvencia y también la satisfacción del crédito de los acreedores conforme a las nuevas reglas de distribución del patrimonio la pregunta ahí es por la necesidad de prevención de de ese frente a ese peligro específico la necesidad de prevención a la que responde esta pena la tesis del ministerio la tesis de la agencia administrativa señor presidente es que existe esa necesidad que eso es algo que se ve en la praxis del sistema de administración de insolvencia y de reemprendimiento y que esta es una herramienta indispensable para prevenir ese peligro neutralizar ese peligro en términos de prevención general dirigida a exante pero también en términos de prevención especial o sea que quienes han demostrado ser peligrosos para el sistema concursal ejerciendo su profesión entonces queden neutralizados por la medida de la inhabilitación o de la suspensión es prevención general exante y como condena específica es naturalmente una prevención especial muy selectiva y precisada en el profesional y lo que el senador Galilea ve como como un trato por decirlo así selectivo discriminatorio no es más que la selectividad indispensable para que opere el efecto de prevención especial de la imposición de la sanción queda inhabilitado queda suspendido y por lo tanto la fuente de peligro que él ha demostrado representar queda neutralizada respecto del sistema y es claro que los abogados tienen una forma de ejercicio en la cual es muy fácil controlar la inhabilitación que son todas las formas de asunción de representación de cliente mediante patrocinio y en ese caso estaría inhabilitado pero los demás profesionales también tienen modos explícitos institucionales de ejercer su profesión que son por ejemplo las boletas de honorario un profesional inhabilitado o suspendido no puede operar en impuestos internos conforme a su profesión para la obtención de ingresos de esa manera eso tiene que estar naturalmente inhabilitado o suspendido así que también es posible hacer efectiva por esa vía la medida de prevención especial que implica esta inhabilitación o suspensión bueno muchas gracias profesor yo creo que es bien valiosa la propuesta desde el punto de vista preventivo sobre todo porque efectivamente un abogado o un contador va a tener mucho cuidado de poder recomendarle a su cliente en este caso alguna acción de ocultamiento de patrimonio que pudiera resultar del cual pudiera resultar un delito concursal y un prejuicio a los acreedores y al principio de igualdad de los acreedores así que muchas gracias por la explicación son válidas las dudas todas estas cosas quedan además en la historia de la ley y son muy valiosas así que señor secretario tomemos la votación de la propuesta en votación la propuesta artículo 464 cuater senador galilea presidente yo voy a votar en contra de este artículo no solamente me provoca muchas dudas sino que además yo no estoy de acuerdo en la pena accesoria para los profesionales tengo ese punto de fondo todos los delitos que están contemplados en este párrafo traen aparejado presidio me parece que además decir que los profesionales en las mismas palabras que estaba diciendo profesor Bascuñán un contador un ingeniero comercial un no sé qué otra profesión administrador en términos generales no pueden ni siquiera boletear para prestar servicios habiendo cumplido una pena de presidio aunque haya sido remitida en fin haya tenido beneficio me parece me parece me parece excesivo desde todo punto de vista creo que desde el punto de vista de de tratar de que no ocurran los ilícitos la pena del presidio o sea la pena principal no la accesoria es suficientemente inhibitoria para que la gente haga o cometa ilícitos defraudatorios de acuerdo a en los delitos en estos casos de delitos concursales y no no me parece correcto no me parece prudente además impedir que una persona ejerza su profesión que esa persona cargará con haber sido sancionado con haber sido condenado sus papeles van a estar manchados eso probablemente limite mucho su posibilidad de ejercer si es que ponemos esto va a conseguir que alguien voleré por otro lado pero de que va a trabajar va a seguir trabajando me parece ilusorio pensar de que una persona no va a trabajar y es por eso que yo no comparto este criterio así en el fondo comparto que una persona pueda no tener nombramiento que no sea liquidador por ejemplo o sea nombramiento desde el punto de vista público eso me parece de todo y eso está contenido más en la en la norma en el párrafo ese tipo de cuestiones sí o que una persona que no pueda postular después hacer juez cosas de ese tipo ok pero que no pueda ejercer en ninguna en nada la profesión para la cual estudió se preparó y en lo cual se gana la vida es algo en lo que yo no estoy de acuerdo así que voto en contra también voy a votar en contra comparto los argumentos del senador Galilea creo que efectivamente esta sanción que aquí se propone es excesiva viendo ya la sanción principal que va a tener y además la que sí comparto que es la inhabilitación o suspensión para cargos o oficios públicos pero creo que además prohibirle el ejercicio de su profesión me parece exagerado me parece además que uno no puede privarle a las personas de trabajar y ojalá honradamente que es lo que uno aspira y es lo que aquí se le está prohibiendo yo quisiera que un profesional o esperaría que un profesional que cometió un delito no es cierto se arrepintiera de eso y que en virtud de la profesión que tiene pudiera enmendar ese camino pero si además nosotros le estamos prohibiendo el ejercicio de esa profesión lo estamos ayudando a que siga cometiendo delitos para poder sobrevivir en vez de ayudarlo a que enmiende el camino a través del ejercicio de su profesión en contra Senador Insulza Yo voy a votar a favor Presidente creo que sí es cierto que las profesiones tienen obligaciones distintas en algunos casos pero para decir finalmente siempre lo que se está planteando como suspensión seguramente una suspensión como ha dicho el profesor Juan Cuñal desde el punto de vista del carácter institucional que tiene la pena que sea la profesión no va a poder dar boletas o facturas pero seguramente tendrá alguien que se las dé si es que quiere evadir la suspensión de la misma manera que podrá ir podrá ir a la como se dice tener una pena de presidio pero pero también puede tener la remitida entonces corremos el riesgo aquí contrario es que no estemos sancionando nada que no exista ninguna sanción real y a mí me parece que eso sería más negativo existe además como digo la gradualidad si no es tan grave la situación se evaluará porque no aplica la pena seguramente adecuadamente pero hay casos extremos en los cuales yo creo que la suspensión no solamente se justifica creo que es necesaria como una forma de prevenir que se cometan delitos como estos así que yo voto a favor presidente señor presidente señor secretario yo también voy a votar a favor toda vez que esta no es una institución nueva es una institución que está hoy día regulada en los artículos 29 y 30 del código penal y creo que hay que confiar en el criterio del juez del fondo para establecer la magnitud de esta pena accesoria en función de la gravedad del delito principal me parece una norma coherente que ha sido propuesta por los profesores en conjunto con el superintendente de insolvencia y reemprendimiento por el ministerio de justicia así que la voto a favor se ha producido un empate de acuerdo al artículo 182 corresponde repetir la votación senador galilea senadora aben perger senadora insulza presidente a favor se ha producido un nuevo empate por lo tanto queda pendiente para ser votada la próxima sesión ordinaria muy bien si persiste el empate quedará rechazado así es siempre hay tiempo para la persuasión jurídica en ambos sentidos la persuasión jurídica puede operar en ambos sentidos por cierto muy bien sigamos señor secretario en la misma página 18 viene la delegación de los artículos 465 bis y 466 231 lo mismo grande del página 231 231 al comparado principal que está la pieza 230 y sigue la 231 que es la indicación es lo mismo por favor los artículos que se derogan no van a dar lectura son los siguientes 465 bis disposiciones contenidas en los artículos anteriores de este párrafo referidas al deudor solo se aplicarán a los señalados en el número 13 del artículo 2 del ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas y el 466 dice la persona deudora definida en el número 25 del artículo 2 de la ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o que se constituya en insolvencia por ocultación dilapidación o enajenación maliciosa de sus bienes será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados en la misma pena incurrirá si otorgar en perjuicio de dichos acreedores contratos simulados acá entonces hay una indicación entiendo del senador Galilea que propone derogar ambas disposiciones los artículos 465 bis y 466 por lo tanto le voy a dar la palabra al autor de la indicación si por favor si Senador, ¿quiere que por mientras le pidamos la opinión a nuestros académicos? Si no, con mucho gusto le permitimos el acceso para que pueda intervenir. Así está, perfecto. Entonces le vamos a ofrecer la palabra a don Benjamín Lagos, asesor legislativo del Senado Rodrigo Galilea, para que pueda fundamentar la indicación. Gracias. 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 Senado Galilea. Presidente. Ahí está. Don Benjamín, muchas gracias por participar. Le ofrezco la palabra. Presidente, muy buenos días a usted y a los demás integrantes de la Honorable Comisión básicamente esta derogación planteada en el nominal en comento está en coordinación con el proyecto boletín 13802-03 que moderniza los procedimientos concursales y por consiguiente la ley 20.720 que es la que lo regula y básicamente se trata de una concordancia con una de las disposiciones planteadas en ese proyecto que aún está en tramitación, señor Presidente. Eso por nuestra parte. Perfecto. ¿Nos podría explicar, Benjamín, más allá de la concordancia el fondo de la propuesta, el sentido de lo que busca? Sí, Presidente. Deme un segundo para buscar específicamente la disposición del proyecto para poder hacer la relación correspondiente. Encantado. Tomas el tiempo que considera necesario porque es muy importante entender la lógica detrás de la propuesta porque tiene que ver con una disposición que no está en el proyecto de ley sino que en el texto actual del Código Penal que se pretende derogar. Ahora, si tiene que ver, claro, la propuesta con las modificaciones que se hicieron recientemente a la ley, sería bastante justificado verlo para que no quedara contradictorio con lo que se aprobó en dicho proyecto. Pero nos interesa saber cuál es el sentido y en qué estado de tramitación está ese boletín para ver precisamente esa concordancia. Presidente, respecto al estado de tramitación... Benjamín, por favor. Antes de ir al fondo del asunto, respecto al estado de tramitación del proyecto, este está... el oficio de este proyecto ya fue enviado al Tribunal Constitucional y el Presidente de la República ya comunicó que no va a hacer uso de la facultad de veto o de hacer observación del proyecto. Por lo tanto, ya ha sido despachado del Congreso Nacional y por lo tanto, es la página de su tramitación antes de su promulgación y publicación. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra tanto al Ejecutivo como a nuestros académicos si quisieran aportar algo en relación a esta derogación y a esta concordancia legislativa que propone el Senador Rodrigo Galilea. ofrezco la palabra. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Senador. Tengo entendido para ayudar a Benjamín, me están ahí comentando. El proyecto, el boletín de la referencia, elimina la distinción entre empresa y persona. Y por eso es que se estaría haciendo esta adecuación, porque el 465-BIS y el 466 mantienen esa distinción que ya no se justifica. Entonces, sería bueno, no sé si Benjamín quiere abundar, o los mismos profesores a lo mejor también están de acuerdo con esto. Me da la impresión de que el gobierno encuentra razonable esta coordinación. Muchas gracias al Ejecutivo. No sé si alguno de los académicos quiere entregar su opinión respecto a esta propuesta y la concordancia que se sugiere. Señor Presidente, efectivamente, la indicación en el momento que fue formulada tenía por objetivo alinear el proyecto de ley de leitos económicos con el proyecto de ley de reforma de ley 20.720 sobre el sistema concursal de reemprendimiento. Hasta donde tengo entendido el proyecto que modifica la ley 20.720 habría desistido de disolver la distinción entre empresa deudora y persona deudora, que fue una distinción que sustituyó la vieja distinción entre deudor común o simple y deudor calificado, que existía en el derecho de quiebra chileno, y la ley 20.720 sustituyó esa distinción por empresa deudora y persona deudora con criterios específicos al respecto. Sin embargo, si mal no recuerdo, en conversaciones con la superintendencia, la superintendencia manifestó estar de acuerdo con la disolución de la distinción y preservar esa idea, que era una idea original del proyecto de reforma de ley 20.720 en el proyecto de reforma del código penal. Es decir, que a propósito de las disposiciones penales, existiera un sistema unificado de sanción del delito concursal, aunque en el sistema, por decirlo así, civil o comercial o administrativo, de responsabilidad jurídica por la insolvencia, se mantuviera esa distinción. En definitiva, se preservara la distinción que hace la ley 20.720. Efectivamente, esa es la función que tienen las dos derogaciones, cumplen esa función, y entonces generan en el sistema de responsabilidad penal la ausencia de distinción de deudor calificado y deudor común y sujeta a todo deudor insolvente al mismo régimen penal. Ya. Yo lo que entiendo, corríjanme si estamos equivocados, es que la indicación del SABLA tiene la virtud de concordar con el nuevo cuerpo legal que tramitamos, que elimina esa distinción, lo que no signifique que derogue el ilícito, porque el ilícito de la simulación, en este caso, el perjuicio de los acreedores, está contenido en el nuevo cuerpo legal. O sea, no es que estamos, eso es muy importante aclararlo, sin dejar sanción lo ilícito, sino que la referencia a la nomenclatura de los sujetos activos. ¿Es así? Bueno, el artículo 466, que es un artículo originario, el artículo general, originario, concursal, del Código Penal, que la vieja legislación de quiebras preservó para el deudor común, tipificando en la legislación de quiebra, la ley especial, los delitos de quiebra culpable y de quiebra fraudulenta para los deudores calificados, ese delito, perdón, esa norma, el artículo 466, queda derogada porque carece ya de función, dado que se elimina la distinción. No es que, por decirlo así, el delito desaparezca, sino que, dado que se elimina la distinción, lo que antes era constitutivo, antes de la derogación, era constitutivo artículo de delito conforme al artículo 466, va a pasar a ser constitutivo delito conforme a los artículos 463 y siguientes, o sea, conforme al párrafo séptimo, porque no hay distinción entre deudores. Muchas gracias, profesor. Agradecemos la indicación del señor Galilea y al asesor, don Benjamín Lagos, por su explicación. ¿Habría unanimidad para aprobarla en esos términos? Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Vamos a seguir. Comparado grande, habría que ver, van a ver, quedan dos bloques grandes, medioambientales y concursales, entiendo que van a seguir con medioambientales. Empecemos con los ambientales. Sí, esto se quiere. Está presente a la indicación 59. Voy a tirar la página. Indicación 59. Aquí está la página de otro. 30, 40, 41. No sé si José Pedro Silva nos quiere orientar también en qué página del comparado. Sí, presidente, por su intermedio, en este punto, el comparado que elaboramos nosotros recoge los acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y la concordancia ante ambos proyectos. si lo tiene bien podríamos... El comparado chico. Exactamente. A ver. Si lo tiene bien, podríamos trabajar, o sea, la idea es trabajar precisamente con ese comparado, presidente. El grande. La página 212 del comparado grande. y del chico la de la página y del chico... La primera. En la primera. Entonces, entiendo que la última propuesta concordada con el Ejecutivo y con los académicos es la que están en la primera, ¿no? Sí, presidente. Ahí el profesor Bascuñán... Ya, o sea, estamos hablando del artículo 305. Ya, entonces, profesor Bascuñán, si quiere hacer la relación de la propuesta y después vemos el artículo específico. Gracias, señor presidente. Brevemente, la protección del medio ambiente dispensada por las modificaciones legales que están contempladas en el proyecto se refiere o se produce mediante reformas de dos cuerpos legales distintos. Por una parte, se propone reformar la ley 20.417 en el artículo 58, o sea, la ley de superintendencia en medio ambiente para introducir ahí delitos de falsedad en el flujo de información desde la gente contaminante a la agencia fiscalizadora. Esos delitos protegen el medio ambiente indirectamente a través de proteger el sistema administrativo de control de la afectación del medio ambiente y están entonces en el artículo 58. Las reformas que se está viendo o que se pasa a ver ahora son modificaciones que se propone introducir en el Código Penal y que consisten ahora sí en atentados contra el medio ambiente, o sea, protección directa del medio ambiente. Y estos atentados o las reglas, perdón, que se propone introducir en este nuevo párrafo 13 consisten básicamente en tres grupos, señor presidente. Primero están las reglas sobre delitos de contaminación y esas abarcan los artículos 305 a 307 y 311. Luego están las reglas sobre delitos de grave daño ambiental y esas abarcan los artículos 308 a 310. Y luego hay reglas generales que comienzan en el artículo 311 bis y terminan en el artículo 311 químicos. Entonces están los delitos de contaminación de grave daño medioambiental y las reglas generales. Esos son los delitos que se propone introducir en el Código Penal conforme a esta propuesta. Esta propuesta mantiene una continuidad importante en lo que se refiere a los delitos de daño ambiental, a grave daño ambiental desde la moción originaria transversal de los señores diputados. En lo que se refiere a los delitos contra el medioambiente sufrió una primera reformulación en la propia comisión de constitución justicia y reglamento de la Cámara de Diputados y ahora en conversaciones con la agencia administrativa y el ministerio del medioambiente ha sufrido también ciertas variaciones que lo que hacen es que ajustan precisan del mejor modo posible el sentido específico que esta regulación tiene la de los delitos de contaminación desde la modificación que fue introducida por la comisión de constitución de la de la Cámara de Diputados. En lo esencial en lo que consiste el punto de vista que el proyecto propone a propósito de los delitos de contaminación es que se tipifican las acciones contaminantes en el artículo 305 sí pero al mismo tiempo se añade como elemento crucial del tipo de la contaminación el hecho de que sea o bien elusión del sistema de control medioambiental 305 o bien reiteración de infracciones administrativas constitutivas de contaminación 306 o bien una afectación hídrica en situaciones de crisis hídrica regulada también por la ley entonces se trata no de cualquier forma de contaminación ni tampoco de un grado particularmente significativo de contaminación eso la contaminación grave es daño grave y tiene entonces el tratamiento de daño grave sino que se trata de contaminación en circunstancias que la hacen específicamente grave desde el punto de vista del sistema administrativo de control de la protección del medio ambiente elusión reiteración de infracciones y crisis hídrica son los tres puntos de vista que toma en consideración el proyecto y finalmente el artículo 311 lo que hace es que establece el tipo privilegiado de contaminación es decir una regla que para casos menos graves de delitos de contaminación elusivo reiterado o en crisis hídrica propone el establecimiento de tan solo la pena de multa porque son casos menos graves por las circunstancias que se especifican en el artículo 311 entonces están los casos generales de contaminación que son todos casos de afectación al mismo tiempo del sistema administrativo de control de la afectación del medio ambiente y están los casos menos graves que tienen ese tratamiento privilegiado en el artículo 311 que solo tienen pena de multa eso es en general los delitos de contaminación perfecto muchas gracias profesor Bascuñán por su completa explicación quiero darle la palabra también nos acompaña el jefe de la división jurídica el ministerio de medio ambiente que ha estado presente durante la la sesión sé que ha habido un trabajo de coordinación con el ministerio de justicia bueno acá está María Ester y así me lo manifestó el ministro también Luis Cordero Vega así que quiero ofrecerle la la palabra a don Ariel Espinosa muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los honorables senadores y senadoras a la la división jurídica también del ministerio y al secretario efectivamente ha habido un trabajo muy coordinado varias instancias de discusión y ajuste con la propuesta para compatibilizar el sistema administrativo de aplicación de sanciones con el sistema penal donde el sistema penal opera para causales cualificadas en cada una de las circunstancias que puso el profesor Bascuñán y creemos que se llega a una propuesta que recoge adecuadamente por un lado esta distinción de gravedad de las situaciones de hecho que configuran los ilícitos que articula bien con el sistema administrativo o sea no generan contradicciones relevantes que pudieran entorpecer uno u otro sistema y eso es algo que ha sido muy interesante del trabajo colaborativo de los ministerios también con los profesores y en definitiva aporta este proyecto al objetivo más importante que es contar con estos ilícitos ambientales que hoy día no los tenemos tenemos una dispersión de normas que podrían ser utilizadas pero para muy difícil la aplicación esto facilita la aplicación para los casos que hemos visto que requieren esta sanción penal que son aquellos actores contumaces que burlan constantemente los sistemas de control que tienen conductas que ocultan la información entonces permite sancionar adecuadamente eso y como decía el profesor tanto los ilícitos que se refieren a incumplir la reglamentación generalmente la normativa ambiental como los que son de daño es decir porque aquí hay muy importante la distinción entre aquellas conductas que son activas de contaminar también con las que generan un efecto específico de detrimento que como señaló el profesor tienen cierto grado de magnito para poder ser objeto de los ilícitos penales entonces nosotros apoyamos plenamente el trabajo aquí que se ha expuesto perfecto muchas gracias a don Ariel Espinosa jefe si por favor un detalle solo había una discusión más interesante que era compatibilizar con un proyecto que está hoy día en el boletín de que reorganiza las categorías de áreas protegidas que es relevante para uno de los tipos penales probablemente esa es la discusión también más interesante de cómo hacer compatible para que cuando está ambos iniciativas legislativas vean la luz sean compatibles entre sí eso sería como el único detalle que para nosotros sería interesante tal vez poder discutir en esta instancia eso sería presidente muchas gracias muchas gracias don Ariel señor secretario vamos entonces viendo artículo por artículo a lo mejor alcanzamos a votar alguno vamos a ver las indicaciones de los senadores señores Arayi Walker y el senador Galilea vamos a ir primero al artículo 305 que entiendo estamos no estamos en el en el en el grande en el grande 213 sería el mismo texto exactamente dice indicaciones senadores sobre el artículo 305 esas son las que presentamos con el senador Araya y el senador Galilea en cuanto al artículo 305 y me corrigen los señores profesores no habría variación por lo tanto se podría dar por aprobado no hay hay una variación en la en la en la en la en la indicación sí sí entonces yo quiero yo prefiero señor secretario que lo leamos y eh porque efectivamente hay todo sí hay un número 4 hay una incorporación 305 será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello uno vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales dos extraiga aguas continentales sean superficiales o subterráneas o aguas marítimas tres vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo continental o marítimo cuarto vierta tierras u otros sólidos en humedales cinco extraiga componente del suelo o subsuelo seis libere sustancias contaminantes al aire la pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medios o máximos el infractor perpetua el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental perfecto efectivamente acá se agregó un numeral que es el cuarto que es el que vierta tierras u otros sólidos en humedales en la indicación sí en la indicación original del comparado grande de la página 213 en la parte final dice sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello o sin haber obtenido autorización así termina el encabezamiento y lo que está en el comparado pequeño de los profesores termina el encabezamiento en estando obligado a ello no habla de la autorización entonces claro entonces esa también esa diferencia que tenerla en cuenta para ver qué texto se apruebe perfecto muchas gracias si quiere el profesor Bascuñán explicar ese cambio en el encabezado que se propone el cambio en el encabezado se debe señor presidente a dos consideraciones el primero es que o sin estar autorizado o sin haber obtenido la debida autorización inducía a una interpretación muy amplia que contravenía el propósito específico de la disposición que es identificar la ilusión porque el sentido que conforman los redactores en la cámara tenía la regla era que se refería a los proyectos o sea a la ilusión del control por la superintendencia artículo 10 y 11 de la ley de la superintendencia o al control de la contaminación o alusión de otro tipo de control por otra agencia la superintendencia consideró que esta cláusula tener otro tipo de control por otra agencia no representaba un riesgo relevante respecto a la contaminación y que además introducía a malentendidos de suponer que no se trataba de un delito de sanción de ilusión específicamente de control administrativo y por eso sugirió la autoridad administrativa sugirió que elimináramos esa o sea que fuera eliminada esa mención y se concentrar entonces tan solo en la evaluación de impacto ambiental que es la que se refiere a los casos genuinamente relevantes del artículo 10 y 11 Muchas gracias profesor Senadora Benz Perger Sí yo tengo una duda presidente más bien de redacción a menos que yo esté equivocada y haya una una razón distinta que lo estábamos conversando acá con el senador Insulza porque el encabezado del 305 dice describe el tipo diciendo que el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello y termina el inciso final de este artículo señalando la pena volviendo a decir si el infractor perpetrara el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental es como repetitivo redundante puede llevar a malo entendido no sé si quiere decir que hay una pena distinta por estos mismos hechos si una persona no está obligado pero si ya lo pusimos en el encabezado porque se termina al final tengo dudas al respecto presidente muchas gracias senadora no sé si nos pueden ilustrar respecto de la pertinencia o no de esta redundancia de reacción el encabezamiento se refiere a todos los casos en que hay obligación de someterse a control de evaluación de impacto ambiental y el inciso final se refiere a los casos más relevantes que son los del artículo 11 de la ley respectiva o sea el encabezamiento es genérico 10 y 11 y el inciso final es específico 11 y por lo tanto a la luz uno diría la sanción la sanción básica se aplica a quienes infringen los deberes de someterse a evaluación conforme al artículo 10 de la ley de la supervivencia y el tipo calificado se aplica a quienes infringen la obligación de someterse a evaluación no por el artículo 11 la propia regulación medioambiental determina la diferencia entre uno y otro procedimiento el estudio de impacto ambiental es un procedimiento distinto específico de por decirlo así en términos genéricos de evaluación ah claro es que podría ser declaración y no estudio y cuando hay estudio la pena es más alta eso es clarísimo muchas gracias por la explicación y muy pertinente la pregunta por cierto señor secretario pongamos en votación entonces la explicación la propuesta sí perdón senador Rodrigo L senador Galea tiene la palabra declaración aunque debe haberse ocupado la palabra declaración más que evaluación no por evaluación presidente hay una relación de género a especie sí pero como hay declaraciones y o sea la evaluación ambiental la ley ambiental te incluye ciertas actividades que te declara la ley en el artículo 10 como que lo que requiere no es un estudio que es mucho más profundo sino que una declaración la evaluación incluye entonces evaluación como decía el presidente es el género y la especie sería evaluación o estudio o sea perdón declaración o estudio acá la descripción de los números en estos casos de lo que describe el hecho que va a constituir el delito puede en algunos casos la actividad que significa haber requerido una declaración o un estudio y cuando haya sido un estudio el que no se hizo la pena es la máxima hay un delito base con una pena y cuando la ilusión versa sobre la evaluación la pena aumenta si fue muy claro el profesor Bascuñán a mi me queda al menos no pero yo quería preguntar otro tema no era ese no sé si se conversó entre el ministerio del medio ambiente y los asesores que ocurre en el caso de alguien que realiza una actividad habiendo pedido pertinencia el servicio de evaluación ambiental le dice que no es necesario evaluación ambiental se lanza con la actividad y después algún tercero reclama esto gana la reclamación y finalmente a esa persona se le exige ingresar el proyecto que ya está ejecutándose a una declaración o a un estudio solo para efectos de historia fidedigna de la ley y para que todos entendamos lo mismo que ocurriría en un caso como ese de acuerdo a lo que me imagino que habrán conversado o revisado entre ministerios y asesores porque ahí estamos frente a una persona que de buena fe preguntó el CEA le dijo no es necesario bueno actuó y después todo lo que ese ese pronunciamiento del servicio de evaluación ambiental finalmente queda invalidado la persona o esa empresa tiene que entrar a una con una declaración o una evaluación o un estudio pero en el hecho a lo mejor contaminó a lo mejor vertió a lo mejor hizo algo pero suponiendo que no debía haber hecho que no necesitaba ninguna autorización entonces para que quede clara en la historia fidedigna de la ley quería saber qué es lo que que se conversó al respecto presidente gracias muy bien traslado entonces la pregunta al profesor Bascuñán es la la respuesta a la pregunta del senador que es una pregunta desde luego muy importante desde el punto de vista de responsabilidad penal y también administrativa la respuesta está en el artículo 305 bis del proyecto aprobado por la cámara que conforme a las indicaciones formuladas por los señores senadores pasa a ser artículo 306 bis del proyecto quien cuenta con una autorización administrativa actúa conforme al sistema aunque después esa autorización no sea declarada inválida salvo por supuesto que la haya obtenido por cohecho por coacción por engaño o que sepa que ha devenido manifiestamente inaplicable al caso pero la buena fe por decirlo como por repetir la expresión del senador la buena fe está amparada por una regla perfecto senadora entonces de acuerdo a lo que dice el profesor debiéramos entender en el 305 que la autorización correspondiente o sea la pertinencia va a ser la base de la autorización correspondiente porque la pertinencia en sí no es una autorización es un informe del SEA que le señala que tal actividad no requiere de evaluación o sea de evaluación ambiental que no requiere estudio o declaración entonces en sí la pertinencia no es una autorización pero con lo que usted señala debemos entender que para este efecto sí es una autorización sí y si 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 considera senadora que es necesaria una aclaración expresa se puede naturalmente estudiar una formulación para agregar en el 506 bis el punto pero naturalmente quien pregunta si está sujeto o no a un deber de evaluación y recibe la respuesta de que no está sujeto a un deber de evaluación eso se entiende como autorización muchas gracias profesor Bascuñán por favor sí senadora Sperger y después senador Insulza gracias presidente a mí me parece presidente por su intermedio el profesor Bascuñán que sería importante buscar una redacción porque la pertinencia vuelvo a decir no es una autorización solo te dice que no requieres declaración o estudio pero cuando yo voy a realizar la actividad que me han dicho que no requiere evaluación igualmente tengo que tener ciertas autorizaciones sectoriales para poderla llevar a cabo entonces no voy a contar con una autorización yo creo que es importante una aclaración de esto muy bien muchas gracias senador Insulza yo entendí que había dicho el abogado que lo que se decía en la primera columna o sin haber obtenido la autorización se había traspasado al texto que vamos a votar no perdón usted dijo que la frase o sin haber obtenido la autorización estaba incluido en el texto que vamos a votar no se elimina se elimina porque porque era confusa amplia y era poco objetivo el tipo penal señor secretario para mayor claridad en la página 4 del comparado pequeño viene el artículo 305 que pasó a ser 306 con la propuesta que hacen los profesores que va a dar lectura para efecto de lo dispuesto en artículos anteriores cuenta con la autorización correspondiente que la tiene en el momento derecho aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida no vale como autorización la que hubiere sido obtenida mediante engaño coacción o cohecho ni aquella que la persona autorizada sabe que es o ha devenido manifiestamente improcedente ya clarísimo ¿les parece votemos la indicación como está propuesta o prefieren que se reformule? yo con la primera indicación presento o sea con la 305 no tengo ningún inconveniente simplemente le sugeriría y le cobro la palabra al profesor Bascuñán de que en el 306 bis dejemos bien resuelto el tema de las pertinencias que tal como dice la senadora Benzberger no son técnicamente una autorización pero efectivamente pero de todas maneras constituyen una total presunción de buena fe de quien preguntó y la autoridad competente le respondió que no era necesario evaluarse así que yo pediría que en eso precisemos el caso de las de las pertinencias que pueden ser después rechazadas para que no haya ninguna discusión en el futuro pero con el 305 en la fórmula que está redactada yo no tengo ningún problema perfecto entonces para avanzar y antes que llegue el término de la sesión dejemos votado la indicación respecto del artículo 305 con la modificación propuesta senador Galilea a favor senador Edesberger a favor senador Insulza señor presidente a favor aprobado 4 por 1 el artículo 305 con la indicación propuesta 4 por 0 4 por 0 si no sería marcador tenístico claro sí bueno sí fue 5-2 que ganó la católica bueno entonces vamos a seguir en la próxima sesión le agradecemos mucho a todos los invitados nuestros académicos también quienes vinieron del Ministerio de Justicia y del Medio Ambiente en la próxima sesión vamos a reiterar la invitación a ambos ministros vamos a reformular lo que dice relación con el artículo 306 bis a raíz de la discusión y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias y a o a a a a a Gracias por ver el video.